Estamos con Alex Moreno, aquí en la zona mixta del Benito Villamarín. Alex, este tipo de partidos contra el Atlético ya lo hemos visto muchas veces. Errores atrás nos han condenado y yo creo que una derrota injusta aquí en el Villamarín. Sí, creo que ha sido muy injusta. Al final creo que hemos terminado bastante el partido. Creo que han llegado dos ocasiones y han medido gol. Al final creo que el 2-2 habrá sido lo más lógico y no ha sido así. Pensar ya la siguiente semana que no vienen partidos también importantes. Porque veníamos de un partido frente al Cádiz donde empatamos, pero a lo mejor no fue un buen partido en línea general del equipo. Recibimos al Atlético de Madrid y se ha vuelto a ver la mejor versión del Betis, incluso con la ausencia de jugadores muy importantes. Sí, aún así con esa ausencia creo que hemos hecho un buen partido, hemos terminado muchísimo el partido y crear ocasiones. No es fácil contra el Atlético, al final es un equipo que defiende muy bien, que defiende mucha gente dentro del área. Y cuidar esos detalles porque al final ellos cuando llegan hacen daño y tienen bastante acierto arriba. Y pensar ya en el siguiente que es muy importante. Alex, y tú lo has tenido ahí al final del partido, tú le sueles dar muchas vueltas. El otro día también cuando ganamos al Elche tuviste otra de cabeza, has estado muy cerquita. Sí, ha dado el palo, puede haber entrado y ha salido para afuera. Muy cabreado al final por eso también, porque podía haber entrado, que era el empate del 2-2, que era lo más aceptable de cómo se ha visto el partido. Ha sido una lástima porque estoy muy cabreado porque no le doy vueltas la cabeza más, porque si no, no puedo en mí mismo. Entonces, va a seguir en otra línea, en el pensar en positivo, cuando llegue otro balón que entre dentro y nada, seguir en el próximo partido que sigue así. Hay que quedarse con lo mucho y bueno que ha hecho el equipo, que son, hay que quedarse con lo mucho y bueno que ha hecho el equipo y además. El jueves hay un partido importante para certificar la primera plaza en Europa. Sí, hay que mirar los casos positivos. Al final hay un equipo que, como te he dicho, que es muy complicado, que se cierra muy bien, que cuesta crear esas ocasiones, porque hay que tener mucho balón y crear muchas ocasiones buenas y nada, pensar en Europa League, que es muy importante, sellar el pase ya y luego seguir en la liga, que vienen partidos muy complicados y muy importantes.